Tutorial para identificarte dentro del examen del IPN y también cómo descargar e instalar el navegador seguro. Paso número 1, ten a la mano tu ficha, esa que recogiste cuando te tomaste la fotografía. Paso número 2, ingresa en tu navegador ipn.etest.ai y te va a aparecer esta página, donde vas a ingresar tu usuario y contraseña que vienen aquí en tu ficha. Paso número 3, le das clic en ingresar. Cuando te salga esta leyenda le pones aquí permitir. Le das clic aquí en siguiente. Paso número 4, tómate la fotografía de tu rostro, recuerda que debe cubrir de la cabeza hasta tus hombros nada más. Así es como tiene que verse la fotografía, recuerda que el fondo blanco y de los hombros a la cabeza. Le damos clic en continuar proceso, ahora viene la identificación. Paso número 5, le damos clic aquí en siguiente y ahora sí a tomarnos la foto. Recuerda que la identificación no es tu INE ni tampoco tu creencia, tiene que ser la ficha del examen que te entregaron cuando te tomaste la fotografía. Así es como tiene que verse la fotografía de tu identificación, acuérdate, es la ficha, la ficha. Le picamos aquí en continuar proceso y así es como se debe ver tu fotografía y la de tu ficha. Otra vez continuar con el proceso. Todo fue validado exitosamente y le picas aquí paso número 8 en finalizar y eso es todo. Paso número 9, vamos a descargar el navegador. Ahora le picamos aquí en Windows y vamos a ver cómo se va a descargar el archivo. Una vez que finalice le damos clic aquí y va a aparecer una ventanita que dice que si lo quiere instalar, le digo que Simón y luego después aquí elijo el idioma español, le doy siguiente. Esperamos a que se cargue y todo el rollo. Finalizar y ya quedó compa. Número 10, vamos a darle clic aquí en ingresar, le vamos a abrir Lockdown Browser, le damos que sí. Voy a pedir que cerremos los programas, le ponemos que sí, Close Browsers, las veces que sea necesario, todas las veces que sea necesario. Y listo. Y eso fue todo. Ya estás identificado en el portal, ya tienes descargado e instalado el navegador seguro, así que nos vemos en el examen del IPN. Si tienes alguna duda o no pudiste realizar estos pasos, por favor, házmelo saber en la sección de comentarios y yo con mucho gusto te voy a ayudar. Y no olvides seguirme en esta cuenta porque voy a estar publicando videos de todas las materias del IPN porque ya nos quedan muy pocas semanas para el examen del IPN. Así que clases gratis para todos.